Juan Zabaleta, una inauguración más, algo muy importante de vuelta para Urlingan y en este caso para todos los chicos que quieran seguir su carrera de educación física. Sí, por supuesto. En principio agradecer la presencia de las autoridades del gobierno de Daniel Scioli, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, aquí está el subsecretario de Educación, Néstor Rivet. Bueno, más educación para los pibes y para las pibas que dejen de salir de Urlingan para poder estudiar educación física es importante y lo bueno de destacar es que estas herramientas siempre estuvieron a disposición de los municipios, de los pibes, de las pibas, de la comunidad en su conjunto. Y bueno, nunca es tarde cuando la hecha es buena, hoy estamos aquí a punto de inaugurar la sede administrativa de la CEF y bueno, y pensar también que aquí atrás tenemos un terreno importante de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires en el que seguramente con nuestros compañeros que están aquí, con Rivet, con Nora de Lucía y por supuesto con el gobernador de la provincia vamos a pensar en construir un centro de educación física. Queremos transformar a Urlingan en un polo educativo, tenemos en construcción la escuela secundaria de 21 de 6 años, el jardín de infantes 9 de 12, ahí en la calle Bradley, y ese sueño que tenemos todos los vecinos de Urlingan, que en 15, 20 días en la Cámara de Diputados se va a sancionar la ley de creación de la Universidad Nacional y Pública de Urlingan. Así que estamos muy contentos, yo lo charlé con el gobernador el sábado a la tarde en una actividad, nos va a acompañar allá por el 20 de octubre, dentro de unos días porque se va a licitar la unidad de programa de atención 24 horas, vamos a tener aquí cerquita también un hospital de emergencias que a los vecinos de Urlingan le hace mucha falta. Así que, bueno, vamos por más educación y a trabajar en conjuntos, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso claro que es que nuestras pibes y nuestros pibes no salgan más del distrito para tener que estudiar y hoy la educación física enmarca esto. Riveta, a propósito de la escuela secundaria número 21, hubo un conflicto hace unos días, la comunidad educativa está absolutamente consternada por esta clausura que hizo el Intendente Municipal por parte de la obra cuando la provincia tenía todo en regla. Sí, no solo la comunidad educativa, lo cual es lógico, porque son los primeros que sienten como propia esa conclusión que seguramente hace tantos años que estaban esperando. Cualquier persona con sentido común, cualquier ciudadano de bien que quiera a su patria no puede entender jamás qué razón puede llevar a alguien en uso de atribuciones que seguramente legítimamente adquirió, pero de una manera inadecuada está llevando adelante, provoca nada menos que la decisión de impedir que una escuela se abra, una escuela, una escuela son miles de chicos y de chicas que van a seguir avanzando en la vida, que van a seguir construyendo su futuro, cientos de docentes que van a poder ejercer su derecho no solo al trabajo, sino a enseñar, y frente a ello la actitud de alguien que dice esto no puede seguir adelante y sin fundamento. Esto es absurdo y además absolutamente ilegítimo y por lo tanto, bueno, esperemos que haya procedimientos legales que lleven a tener que rendir cuentas. Concejal, sabemos que costó mucho hacer este proyecto, que usted se puso en los hombros este proyecto, ¿cómo fue el paso a paso y con quién tuvo que hablar para hacer este sueño realidad? No, el paso a paso es un trabajo colectivo. No, acá, digo, nosotros somos parte de un proyecto de país y de provincia en donde todos, todos los días trabajamos para incluir y para generar derechos. Y bueno, tenemos un gobernador dispuesto siempre a escuchar, un gobernador que vuelvo a repetir, aquí en Úrlinga no solamente hoy nos da la posibilidad de que las pibas y los pibes puedan estudiar educación física, sino también de poder tener más y mejor salud con la construcción de la UPA 24 y de acompañar todo esto que tiene que ver con este proyecto educativo fabuloso que es crear una universidad pública. Y bueno, siempre encontramos respaldo. Nosotros acompañamos el gobierno de la provincia de Buenos Aires y sabemos el esfuerzo que hace el gobernador para todos los días incluir un poquito más. Y pensar que acá vemos muchos profes de educación física que no han podido estudiar, viven en Úrlinga y no han podido estudiar en Úrlinga. Y también veo a los pibes que a partir del año que viene seguramente van a cursar educación física en este distrito. ¡Gracias!